No solo es recibir en la entrega recepción, hay que ver que están dando y se van a hacer auditorías en cada dirección que conforma la administración municipal y dependiendo de los resultados serán las decisiones que se tomarán, señaló la presidenta municipal electa Juanita Alonso Marrufo. En relación a su planilla, dijo que la mayoría será gente nativa de Cozumel, personas muy valiosas que saben de la problemática de los cozumeleños y saben de las necesidades de la gente islenia. Es la responsabilidad precisamente dentro de este proceso de entrega recepción, no solamente es recibir, sino también pues verificar qué es lo que te están entregando, auditar lo que te están entregando y pues en base a los resultados de las auditorías proceder conforme a lo que marca también la ley. En efecto, tendremos en su gran mayoría a cozumeleños porque son quienes conocen las necesidades de los cozumeleños, conocen la forma de ser también de los cozumeleños, así es que además hay gente muy valiosa que tenemos que aprovechar. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.